Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chéveres, es Caramelo y estamos en Fucking Rainbow's Edge No, no puedo poner eso Amigos, estamos en Rainbow's Edge Seguramente habréis muteado eso porque no sé ya cómo está YouTube En los primeros 30 segundos del vídeo Amigos, tenemos un nuevo video Y además promete bastante Dice, los jugadores profesionales Han encontrado la manera de contarear A Fenrir Vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver si es tan cierto como parece porque es un vídeo de Jake en Hisel2 Y el clickbait abunda Emana de sus poros ¡Va, valeo! Vale, Valentín Liradelfo ¡Ay, ay, ay! ¡Francés! ¡Oh, ñ, 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 ñ Ahora es fanatic, ¿no? Este pavo No se me suena ese chaval de algo ¡Niauuu! ¡Francesco! ¡Bergolini! ¡Bieee! ¡Ay, Dios mío! Lo peor que no se da ni cuenta ¡Eh, vaya paciencia del caíz, eh! En vez de pasar por la ventana No pasa nada Quiero pasar por aquí Bueno, a ver, el clip lo ha hecho Vale, pues a ver Es buena manera de contarearlo No La verdad O sea, a ver, sí Vale, sí, obviamente, sí Creo que, claro Sí es buena manera de contarearlo Pero Hay una mejor manera de contarear a Green Perdón, a Green De contarear a A mi amigo Fenrir Y es Acercándote Literalmente Mamma mía, vaya, vaya locura Es una locura, eh Y ha vuelto a caer herida A ver, a ver, a ver Ha vuelto a caer herida dos veces Fincada Ahora comento lo de Fenrir ¿Has habido de cuenta de que Ha cambiado eso, gente? O O Me he equivocado Pero de lo demás Solamente puedes caer una vez injure O sea, una vez herido A la segunda es muerte instantánea Sin embargo ha pasado ¿Qué cojones? Bueno, buenas tardes Lo he dicho Con respecto a Fenrir El gran counter que tiene Fenrir Es el mismo Fenrir ¿Vale? ¿Por qué? Porque el momento que tú pones la trampa de Fenrir Un atacante se la come Bueno, lo pudiste ver como tal En uno de los puntos débiles de la guía ¿Vale? Que hice hace... Ayer justamente Y es que si tú te acercas mucho Siendo Fenrir A la persona que se acaba de comer la trampa Pues El otro lo tiene toda la ventaja Bueno, toda la ventaja tampoco Pero no hay, digamos, ningún tipo de ventaja para ninguno ¿Vale? Ahora, larga distancia Fenrir Fenrir O cualquier defensor Tiene toda la ventaja al acercarse ¿Vale? De plan, a larga distancia A corta distancia Todo eso pasa, se percibirá La verdad Y además que su rango es de unos 5 metros Es complicado La verdad es complicado Pero bueno Vamos a ver todo esto, amigos Todo esto Rito Eh... No es coño, ¿vale? Me pinté ayer las uñas Bueno, me las pintó Ángela Es mi pareja Porque se la estaba pintando ella Y dije... Dije... Hostia, digo... Tío, siempre me ha gustado Interesado Siempre me ha gustado Eh... O me ha venido a la cabeza De... Hostia, me puede quedar bien las uñas pintadas de negro Y tal así No sé qué Y la verdad es que llevo un día Vale menos de un día Si esto me lo pinté ayer para la noche Esto estoy robando ahora por la mañana No me gusta en absoluto La verdad Y no, no, no me gusta como me queda No, eh O sea, de esto que dices Vamos a probar Vamos a ver qué tal Nunca me he pintado las uñas como tal O no recuerdo haberlo hecho Digo, vamos a ver qué tal Me pinté las uñas y dije Tío, igual que tengo las uñas muy grandes Las manos muy grandes No lo sé, no, no Es que no me gusta, a ti no me gusta Y dice, ya, bueno, pero es que No sé, hasta que no Igual es porque no estás acostumbrado Digo, joder Los tatuajes Qué cojones En el tema tatuajes, gente Tengo todo el brazo tatuado Todo el brazo tatuado como tal Y es como, joder En el momento que me lo hice ya me gustaba Como me quedaba, ¿sabes? Esto no, no, no me gusta O sea, ya en el momento dije No, me siento raro, la verdad De hecho, la textura es rara, tío La textura es rara No, no, no Eh No, no me gusta, la verdad No Digo, a ser mejor para cuando salga por ahí Digo, nada, nada, que va, que va No me gusta No me da No me da No me da buen rollito No me da feeling Vamos Yo no sé qué es peor Si los otros o este Suena a lo oscuro Como parece que estás jugando Íritamente contra bots Pero son jugadores reales Son personas reales No Hostia, bueno La verdad es que un poco malolete Pero bueno, ya se ve a venir, ¿no? Hostia, tío Que nada lo he enchufado Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vale Vale Por favor Que se muera La brava Se va a morir la brava, ¿verdad? Oh Me ha gustado, eh Los picket blander Además ha puesto ahí La referencia El de reference Eh Sí, ha hecho Alte F4 Te he quitado el juego No me extraña Si yo fuera así De pato Seguiría jugando R6 Para no serlo La verdad Pero no como él Mamma mia Toma Pa' que desayuno Y coma Venga Pa' que desayuno Y merenda Eso sí La calidad Es una barbaridad Es una locura La barbaridad Eh Es una locura Gente La calidad Fresquísimo 4 4 4 4 4 Toma Pa' que meriende Podemos por la cara, ¿no? Vaya Es como el todo el día pegado Por la puta cara, tío La vida Uno Due Tío, la calidad Es una locura Toma Y ha perdido Que es lo peor Wow Se carga Suya encima Que desastre No sé por qué quería hacer eso Oh, ya no Wow Que buena Ha sido muy buena, eh Muy buena ¡Grenata! Wow Joder Una doble kill ahí Solitamente es porque los defensores Es unos putos frackers ¿Sabes lo peor? Que la llena ha ganado sin hacer absolutamente nada, ¿no? Estaba absolutamente quieto en unas paredes En unas paredes Buen flick, buen flick No a quien esperabas Pero igual sé el que lo merecía Capa Bueno Bueno, está bien Sin más O sea Se ha hecho clutch Porque tal Pero no ha sido No ha sido buena Juega Esta está guay Está bonita ¿Ves? Así Muy guay Qué rico ¿Ves? Tú sabes Esto es algo mejor Me ha gustado ¿Ves? Porque no solo es el Hacerse el clutch También es el Cómo te lo hagas Qué buena Joder Se reparten escopetazos Se lo están llevando todos Ey Esa mira Joder Wow Qué nivel, ¿no? O sea Solamente por ver Cómo están defendiendo Ya ves que literalmente Estás murfeando al chaval Tú No, no Asomar Asomar Es consola, ¿verdad? Sí Asómense Hay pérdica para todos Traje de sobra, amigos Bien Recolino Bien hecho Vamos a ver Qué grande Qué grande Eh, muy buena Madre mía Vaya Vaya Tremendo Ha sido buena Ese Ha sido bastante buena De base Rack Hace Muy buena ¿Ves? Sin ir a parar el fragilismo Lo ha tirado al suelo Lo sabe Qué buena Y ahora sí A rematar ¡Hostias! Bueno Pues ha hecho Lace, ¿no? Tres, cuatro, cinco Sí, qué grande ¡Hostia, pilates! A quemarse todos Dos, tres Tres han sido Muy buenas ¡Amigos! Like arriba Siempre se agradece Obviamente siempre Que se ha merecido Creo que lo ha sido Así que nos vemos En el siguiente videíto Como va a ser mejor ¡Adiós! Pimpollo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo